Llega la fiesta del Mundial y Casa de Empeño Express tiene todo para que lo disfrutes a lo grande. Visita una de nuestras nueve sucursales y participa en nuestra rifa de una Smart TV de 50 pulgadas. No se requiere compra, solo atínale a quien va a ganar el Mundial y la tele puede ser tuya. Además, Express está regalando balones de fútbol. Solo acumula 5 empeños, renovaciones o compras durante el Mundial y el balón es tuyo. Vive toda la pasión del Mundial con Casa de Empeño Express. ¡Gracias!